540 alumnos, más de 30 adultos. La investigación de jubilados y pensionistas de SAUCE surge ante la iniciativa de Carlos Piber Ramos en el año 1990, el señor Miguel Mutuberría. Invitamos a CAIF, doctor Mario Zorrilla. El CAIF, doctor Mario Zorrilla, institución educativa con 30 años de experiencia, atiende a 177 niños. A partir de este año tenemos atención diaria a nivel... Invitamos al centro comercial. El centro comercial, industrial y agropecuario de SAUCE fue fundado el 27 de octubre de 1974. Invitamos al Club de Abuelos. El Club de Abuelos de SAUCE fue fundado el 12 de agosto de 1990. Cuenta con 140 socios y posee personería jurídica. Al Club de Leones de SAUCE y Club Leo SAUCE. El Club de Leones de SAUCE pertenece a la Asociación Internacional de Clubes de Leones. Fue fundado en el año 1972. En la actualidad lleva 51 años de servicio humanitario ininterrumpido. También te invitamos a la Comisión de Apoyo de la Policía de SAUCE. Acompaña a la Delegación y Jefe de Policía de Canelones. La Comisión de Apoyo a la Gestión Policial de SAUCE fue creada en el año 2021, avalada por la Jefatura de Canelones, y actúa en el marco del protocolo creado por el Ministerio del Interior para el funcionamiento de las mismas. Invitamos al Comité Departamental del Frente Amplio de Canelones. La Mesa Política Departamental de Canelones es la Dirección Política del Frente Amplio. Está presidida por Susana Muniz y cuatro vicepresidentes, Oscar, Amigo, Sara Castro, Silvio Esquinetti y Lía Gularte. Está integrada por 30 delegados que representan a sectores y bases. A continuación, invitamos a acercarse Comerciantes Unidos de SAUCE. La Asociación de Comerciantes, fundada en 2010, lleva adelante con más de 40 comercios adheridos al día de los descuentos en SAUCE, con premios, descuentos y sorteos. A continuación, invitamos a los representantes de Patitas de SAUCE. Patitas de SAUCE fue fundada el 9 de julio de 2014 a instancias de una convocatoria de vecinos efectuada por el municipio de SAUCE. Los objetivos son el defender los derechos de los animales, promover castraciones, adopciones responsables, atención médica veterinaria a animales en situación de calle y acciones en la comunidad. Representantes del Club Excursionistas Amistad. El Club Excursionistas Amistad fue fundado en 1992 en el cual se realizan distintas actividades, se brindan beneficios a las instituciones de la zona que lo necesiten. En el momento ahora del Grupo SCAU 251. El Grupo SCAU Descubridores de SAUCE 251, Grupo SCAU 857 y SCAU 51 presentes. Nuestros grupos están integrados por niños y adolescentes a partir de los 7 años. Promueve la formación de valores, comprometidos siempre con su país, realizando servicios a su sociedad, sin esperar recompensa. Ahora los representantes del Residencial Abuelos. Residencial Seguir Viviendo es un centro de salud para el cuidado del adulto mayor. Su director, cuenta también con internación para rehabilitación pos-hospitalaria. Abrió sus puertas en el mes de diciembre de 2020. Hoy en día, cuenta con dos sucursales en la localidad de SAUCE, en donde se atienden un total de 36 adultos mayores. Su director es Sebastián Pereira, su directora técnica, doctora Sonia Berazate. El residencial, cuenta con servicios de fisioterapia, manualidades y podología, entre otros. Invitamos a los representantes de SOS SAUCE. La asociación civil SOS SAUCE fue fundada el 9 de febrero de 1998. Esta asociación civil, sin fines de lucro, entre cuyos fines el artículo 2, inciso 4 del estatuto, establece gestionar la presencia permanente de bomberos en el área de la localidad de SAUCE, sexta sección del departamento de Canelones. De esta forma, hemos finalizado el acto. Agradecemos a todos los presentes, que han rendido homenaje de esta forma a Artigas. Agradecemos a todos los presentes,